¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juancus, especial en esperado mensaje de Paz Padilla. Sois muchos los que me seguís preguntando por la situación actual de Paz. Ya sabéis, su hermana estaba en casa, resguardada, debido a que había dado positivo. Familiares estaban trabajando en centros y también ella estaba dando mucho apoyo en redes sociales, haciendo todo tipo de materiales que se necesitaban ahora mismo para combatir el bicho con todo lo que está cayendo encima. Pero lo importante, aparte de todo esto, es el mensaje que acaba de dar Telecinco sobre una propuesta de Paz Padilla junto con otros famosos. Y es que se había juntado con Lidia Vos, con Javier Cámara, con los cantantes de Los Secretos, todo para recaudar dinero. Y acaba de denunciar que ha conseguido 16 millones de euros, nada menos, que es una auténtica barbaridad que va a donar a la Comunidad de Madrid para que gestione como puedan ese dinero para cubrir todas las necesidades que existen ahora mismo para enfrentarse a este problema que tenemos todos en España. Está genial una vez más Paz Padilla, nos ha demostrado que es algo más que lo que se ve en Telecinco con Salme, que siempre la vemos como una presentadora de un programa de telebasura, que sin embargo veis que detrás de las cámaras sirve de mucho. La situación de su familia, de momento no ha dicho ninguna novedad, sabemos que su hermana sigue todavía encerrada, como os digo, porque no ha superado todavía todo, pero la gente es muy optimista, no hay datos negativos tampoco, y que de momento todo va mejor que como hace una semana, es lo único que podemos decir. Así que, de verdad, muchas gracias Paz Padilla por todo lo que haces en redes y sobre todo con estas campañas que están muy bien en estos tiempos, y de vez en cuando también se agradece dar buenas noticias, que no simplemente malas. Comentar, opinar, dar mensajes a Paz Padilla para que nos lea y nos comente, y nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! ¡Suscríbete!